Se registró otro robo en una vivienda en Irpavi. El delincuente ingresó engañando a la trabajadora del hogar. Nuevamente Irpavi fue víctima de robos. Esta vez un delincuente tocó la puerta de una vivienda y con engaños logró ingresar hasta el dormitorio de los propietarios. Allí buscó dinero y joyas, pero finalmente terminó llevándose una computadora portátil. La trabajadora del hogar reconoció al ladrón por las cámaras de seguridad que captaron el momento en el que ingresa a la vivienda. La persona que está en la cámara que se ve en el video es él? Sí, lo que está en el centro es él. Yo he reconocido, me dio calo, era así. Y es que estas imágenes son sumamente importantes para la policía que ahora busca al ladrón, que sin mayores problemas ingresó a la urbanización, al departamento y se llevó una computadora. Sí, las imágenes que ya hemos podido colectar ya las reconoce, entonces vamos a mejorar esa imagen con los técnicos para ya identificar plenamente al autor. En lo que va del año Irpavi ya registró más de tres robos a viviendas.